¡Feliz año a todos! Menuda faena quedarte sin luz en medio de la nochebuena, a punto de tomarte las uvas. Y es que esto de las campanadas y de las uvas da mucho de sí, que me lo digan a mí, que me tocó ser carbonero. Bueno, en definitiva, lo que no puede faltar en una buena mesa de nochevieja es Beta, el Brut del Sur, de Barbadillo, la bodega de la tierra que siempre está con Andalucía en los grandes acontecimientos, en Carnaval con Maestrante, el vino azul y marino, en las ferias y romerías de nuestros pueblos y ciudades con Manzanilla La Soleara y, por supuesto, cuando llega la nochevieja, con Beta, el Brut del Sur. Eso sí, en verano no puede faltar tampoco Castillo de San Diego, simplemente conocido como Barbadillo, ese vino blanco andaluz que es líder en ventas en toda España, ideal para compartir con pescaíto frito, con un buen marisco. Ah, y ahora, para que sea más llevadero el verano, gracias a Barbadillo, puedes ganar mil euros. Así que vamos a brindar ya con los vinos de Barbadillo en este año nuevo en pleno verano, los vinos del mar. Y recuerda, si quieres ganar mil euros, entra en dandoenelblanco.es. ¡Feliz año! Ahora con Barbadillo puedes dar en el blanco y ganar mil euros. Descubre cómo en dandoenelblanco.es. Barbadillo, el vino del mar, les ofrece este espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!